Música Pues estamos haciendo un taller de robótica que consiste en crear una figura, un robot con piezas de Lego y el objetivo es que aprendan tanto a construir la pieza la pieza completa, identificar cada pieza para construir al final la figura y que vean cómo se pone en funcionamiento En este caso no tienen el problema de las videoconsolas porque la mayoría de estos niños no tienen esa adicción a la videoconsola porque no la poseen, pero sí que se pasa mucho tiempo en la calle y lo que se trata un poco también es que aprendan otras maneras de ocio más saludables y también creativos que les venga bien para su formación futura Estamos en un taller de robótica, los niños van a montar con Lego la estructura que quieran y después con un motorcito que tienen ya conectado por Bluetooth a la tablet pues les pueden ir dando órdenes de programación desde la tablet luego le dan al play y ¡magia! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.